El diálogo entre poderes es necesario, respondió Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en referencia a los comentarios del presidente López Obrador, quien dijo que habría influido en decisiones de jueces con la ayuda de Saldívar. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva este 22 de febrero, Saldívar reconoció que durante su gestión al frente de la Suprema Corte sostuvo una buena relación con el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que esto es algo beneficioso y no debe ser visto de manera negativa, como algunos han sugerido. El hecho de que hubiera una relación que nunca la he negado, siempre la he dicho, cordial, respetuosa y de confianza con el presidente, no tiene nada de peculiar y no es algo negativo. Saldívar argumentó que aunque su trato con el presidente López Obrador era cercano, él como presidente de la Suprema Corte siempre defendió la autonomía de las y los jueces magistrados. Yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los cuatro años que fui presidente. Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. Incluso recordó que en el pasado, durante las presidencias de la Corte, como en el caso de la administración del expresidente Peña Nieto, exceptuando la actual, siempre hubo un diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes, como hay en cualquier democracia, pues argumentó que se trata de que entre poderes se discuta, se argumente y se dialogue. Acerca del comunicado de la Barra Mexicana de Abogados, que rechaza cualquier injerencia externa, Saldívar explicó que es lógico que defiendan su independencia, aunque no está de acuerdo en que haya sido una injerencia. Lo único que se hizo y que se ha hecho siempre es que los gobernadores acuden al Poder Judicial a defender con argumentos su postura para tratar de convencer a la Corte. El día anterior, el 21 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador reveló que Arturo Saldívar había colaborado con el gobierno para influir en las decisiones de los jueces y evitar la liberación de criminales. Esto refiriéndose al caso de Emilio Lozoya Austin y la prisión domiciliaria que le fue otorgada por el Poder Judicial. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. El presidente también señaló un cambio en esta dinámica con la llegada de Norma Piña a la cabeza del máximo tribunal, con quien ha tenido una relación difícil. El presidente López Obrador expresó que Norma Piña ha permitido que los jueces lleven a cabo actos ilícitos, bajo el argumento de que el Poder Judicial es autónomo. Él ayudaba, llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran. Porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades como si se tratara de una mafia. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas de las declaraciones del presidente López Obrador sobre la presunta influencia en Saldívar y la respuesta del exministro? ¿Qué opinas sobre los comentarios de AMLO acerca de Norma Piña? Te leemos.